...y los apoyan, permitiendo este espacio para poder iniciar y poder presenciar este acto protocolario donde uno se puede recorrer de más de un kilómetro acompañado aquí para cuatro alumnos. Estos son ganadores del tercer lugar de la innovación del Platilio Dens para este gran premio. ¡Gracias! 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 ¡Este lado, por favor! ¡Este lado, por favor! ¡Gracias! 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 el papel que me toca cuidar siendo presidenta municipal y obviamente hay que apostarle no están solos y vamos por más, les voy a aumentar el presupuesto el año que viene muchas gracias maestra por todo el apoyo que nos han brindado y por tratarnos no como un gobernante trata a sus gobernados sino como un amigo trata a sus amigos decirle maestra que los bonfileños tenemos memoria pero sobre todo somos agradecidos y que créame que con cargo o sin cargo usted siempre será bienvenida aquí en Playa Bonfil tiene un valor gastronómico que ofrece Acapulco para nuestros visitantes nacionales e internacionales tenemos también que impulsar la reactivación económica de esta zona que distingue esta fortaleza que es una ventana de cultura y tradición y gastronomía que es Acapulco hoy es un día de fiesta para Guerrero para Acapulco y para México hoy Playa Bonfil está de fiesta estamos de fiesta amigas y amigos los 40 restauranteros los hoteleros la comunidad de Playa Bonfil porque gracias a esa pasión gracias a esa entrega que cada familia que representa un restaurante un hotel gracias a ellos hoy hoy cumplimos 10 años pero también hay personas que no las vemos aquí personas que no están agrado de nosotros pero quiero reconocerles a ellos también a los prestadores de servicios turísticos que caminan todos los días en esta franja de Playa que son representados por nuestro amigo Paz pido un fuerte aplauso para ellos por favor a nuestro amigo Paz que los representa y que también son una parte importante en este festival del pescado de Playa Gracias